Te lo juro por mis muertos Yo siempre he volado recto Esas ratas se torcieron Ahora están diciendo lo siento Solo Dios puede juzgarte Yo si te veo voy a dispararte Que mueras ya no está en mi mano Pídele adiós a tus hermanos Soy el demonio de Cristo Haberme dijo que no quiso No sabía lo que hizo Hasta que le tumbamos la puerta del piso Voy a buscarte a donde estés Dando tiros desde el carro con la 23 Querían robarme la cadena y la ropa Tuve que volver a sacarla de Jordan Yo no tengo chaleco pero manda un beso Les, con eso me protejo Sabía quien era desde lejos Saqué las nueve, disparé y se rompió el espejo Y nadie me perdona pero yo no puedo No me faltó comida, lo hice por dinero En el estudio con billetes por el suelo Fronteando como si muriera luego Estoy grabando y se escuchan las cadenas Se escucha el whatsapp porque me escriben las nenas Fumándome jacuzzi con una morena Y me decían que no merecía la pena ¿Y ahora qué? Estoy haciendo mal o bien El cielo se me queda grande, el infierno también El mundo es frío pero tengo un secador Un calentador, like John Dorf Tengo la cabeza en el negocio todo el rato Hablame con dinero, loco, que si no, no hay trato Ella era de mentira, por eso la rompí el saco Y obligué a mi manager que rompiera el contrato Solo Dios puede juzgarte Yo si te veo voy a dispararte Tu muera ya no está en mi mano Pídele a Dios y a tus hermanos Soy el demonio de Cristo Haberme dijo que no quise No sabía lo que hizo Hasta que le tumbamos la puerta del piso Te lo juro por mis muertos Yo siempre he volado recto Esas ratas se torcieron Ahora están diciendo lo siento Te lo juro por mis muertos Yo siempre he volado recto Esas ratas se torcieron Ahora están diciendo lo siento Gracias por ver el video Gracias por ver el video